a chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y tengo preparado un vídeo explicando qué es esto o sea que es esto que es este esto es un hack de clases clan pero voy a es como estas clases que han hackeado así que voy a explicar esto el próximo si viene algo algo bueno hoy este vídeo explicando cómo cómo hackear bono hackear sí como hackear esto esto es como un hack vale que se descarga esto es una aplicación bueno aplicaciones es como unas empresas que se encargan de hackear de sacar como versiones de los juegos de clases que le creo ya como fáciles no en clases que no puedes tener esto no puedes tener 500 mil 600 mil gemas y un millón de elixir es imposible entonces qué es lo que traigo y puedes explicar qué es y entonces esto en las empresas pues lo hacen pues como yo que se para que la gente lo use por decir alguien le da pereza como bueno volver a empezar en clases clan que pereza esto es totalmente legal vale no hay nada mal no hay nada malo en jugar esto entonces bueno pues no está nada mal como para divertirse un poco ya es que haya tenido un comentario que me que le explicara de alguien que me dijo que le explicara qué y no sé luego viene el comentario queda como que no sabía cómo hackear así que no sabía cómo hackear esto esto se hackea y no se hackea porque es un hackear del juego original lo que juego original no es así pero tampoco es un hackeo porque no es ilegal y no estás perjudicando a otras personas o sea es como una versión fácil del mismo juego entonces este es un servidor privado hecho por una empresa que no sé cómo se llama y por eso me gustan lo que no me gusta volver a empezar es todo bueno y hay un cambio que antes en los servidores privados podrías mejorar el curso este el ayuntamiento las cosas que las veces que quisiera esperar ahora ya no lo cambiaron no sé si sólo en los servidores privados en el original también que ya no se puede por ejemplo yo lo de aquí y atención conseguir los siguientes edificios para poder mejorar de lo entonces eso es como un poco mal es como un poco no me gusta entonces pues eso va voy a venir aquí al día con su gusto vamos a mejorar esto y vamos a hacer una cosa es que si alguien me explica cómo sé cómo le puede ganar de esta cuenta alguien pues se la doy algún sub que la quiera pues se la regaló que yo no la quiero entonces pues se la regaló ya yo no lo sale la hago para ese vídeo algún día pero igual voy innovando y haciendo pues servicios privados nuevos cada vez más actuales hay otras cosas los servicios privados son se actualizan y pues ya no se pueden usar cada cierto tiempo los actualizan el dueño bueno entonces ya no se pueden usar y dejan de servir y pone una actualización pendiente entonces si le das te manda a la página original y ahí ya no te deja hacer de nada más porque ya está ya está ya lo han quitado no se puede que los quitas y si es si ya no se pueden jugar o no se termina ese vídeo es privado de crack royal que es también el fin de los vídeos de ellos uno con más de 140 visitas creo y creo que fue el primero que subí de servidores privados y pues eso me gustó a mí siempre me ha gustado siempre intentado siempre visto como la manera de de intentar conseguir alguno para jugarlo y pues nada bueno cuánto contigo si me gusta esto my goodness dos pecas dos millones más millones vamos a probar aquí cómo funciona esto de ataque y bueno que aquí ya más fácil mejorarlo todo dos millones dos millones seiscientos dos millones ochocientos tres millones a ver si vas al nivel infinito y ya estoy aquí haciendo tonterías super peca hasta qué nivel peca 16 vale vamos a entrenar pecas tengo la maní la máquina bélica así que vamos a usar el año vale entonces lo que iba anunciando en la intro es que van a ver bici van a ver un que no está confirmado pero creo con un amigo vale que él también está a 10 subs de llegar a los 100 así que vamos a intentar hacer un común un torneo vale de distintos jugadores de fortnite vale y a los es que aún no está todo dicho y aún no lo hemos decidido así que cuando en cuanto lo decidamos ya lo explicaré en un vídeo y dejaré su canal en la descripción a lo mejor y que todo el mundo se pase por su canal cuando lo deje obviamente es que ahora mismo no se puede ver que no está en la descripción y así que chicos creo que en este vídeo van a hacer las donaciones es que no sé qué pasa que yo las tengo pero no sé no aparecen es algo muy extraño no sé si es un bug o si tengo activado mal o si tengo que activar algo de más bueno hemos perdido esta batalla con una estrella así que hemos ganado vale entonces aquí la gente es muy buena aquí la gente se empeña y se empeña en ganar y en mejorar sus cosas así que voy a mejorar esto lo que viene siendo esto y lo que decía esto es un servidor privado no es un como un hack también del juego no es ilegal no afecta a nadie para eso están los servidores privados que nadie hackee y clasus clan que si no no tiene sentido que nadie los hackee lo van a ganear para eso existen los servidores privados así que y uno pregunta no no creo que nadie pueda pero igualmente creo que es imposible muy difícil bueno imposible no es pero difícil difícil si se da hackear casos clan es difícil no digo que sea imposible pero que es difícil es difícil así que chicos vamos a dejar el video por aquí que tenemos que suscribir dejen like si si gustan mucho estos videos pues seguiré haciendo más de sube privados y creo mañana no va a haber directo excepto que haya algo muy importante que tenga que decir o algo así que no creo pero bueno en fin que todo el mundo se suscriba dejen like que nos vemos en la próxima chicos os veo en un nuevo video chicos a vamos a ver Gracias.